Este plantel tiene por delante un partido de particular valor para sus aspiraciones. Hoy pueden desbloquear el acceso a la serie de encuentros por el ascenso, pero tienen que ganar. Diría el rey, mi reino por una definición, ¿quién reina? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Un placer saludarles. Se prende la luz en el Philips Stadion. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Esto será, Marito, antes de una cosa, ¡fantástico! Fíjate, Fernando, los nervios de punta, una tribuna llena con más nervios todavía, si cabe la palabra. Un partido que es para cumplir el primer objetivo de llegar a la próxima división. Así que es un partido por el ascenso. Y hay que ganar los socios. Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. Si la refeí no saca tarjeta, me enojo. Tiro libre a las monos del arquero. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Está superando fácilmente la marca. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. ¡Oh, Jugaristo! Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Se asoma ni la ve clara. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. ¡Ahí ve el disparo! ¡Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota! Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. ¡Lucas! El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Buen balón en el segundo palo! Cortó bien esa jugada. Cambiamos de posesión. Pelota conquistada por Pirates. El partido. Lucas. bien hecho como tenía que ser reventando la bocha avanza y se va al ataque a ver que puede hacer pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque que no la deje pasar que no la deje pasar gol ha guiado el primer gol del partido se les olvidó sostener la pelota padilla se mueven en campo rival tratando de hacer daño llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad cada vez falta menos para que termine la primera mitad una ligera ventaja para un equipo local que no puede confiarse lo importante es que vayan ganando eso sí pero concentraciones una cedo tampoco es una diferencia muy grande y el segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas bien ahí la defensa se viene el saque de banda la jugadora que saque el balón le pega con fuerza ahí está me aseguran que no tiene un cañón en ese botín qué pedazo de gol ha interceptado bien este jugador intercepta en el balón ahí se viene lo va a tener buena presión para recuperar ahora se viene lo bueno finaliza la primera parte del Philips Stadium bin a mi es al Pasas a la cara con parques no maravillado a toda la cara ¡Gracias! Se viene ya el segundo tiempo del Philips Stadium. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Atacando Pires. Lucas sigue ganando terreno con la pelota. ¡Buena es! Arquero, bravo, manos. Bien, ahí quitando la pelota. Llegó a poner fin al juego. ¡Lucas! ¡Buen bloqueo! Se fue el peligro. Y tras la barrida, saque de manos. Pelota que rebota, abraza, saque de manos. Y esta es posición adelantada. Avila. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Qué buen centro! Recibe la bolsa, la puede definir. Ha bloqueado la pelota de Cicintro. Tras el rebote, abraza, saque de banda. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. No hay obstáculos para avanzar. ¡Viene la pelota al área! Pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Cambian de posición. Han presionado y recuperado la pelota. Rescata la pelota en el último tercio. Una muy buena intervención. Se ve en el tiro de esquina al área. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Ven ahí en la recuperación! Y la defensora que interceta justo a tiempo Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida Mandaron un pase muy rápido Ahí va la pelota del área Y esto se termina acá La pelota que es suya Y la barrida termina con la pelota afuera Buena entrada Si fuera por la afición Este empate ya se hubiera roto Qué buena entrega Queda muy poco en el partido Con esta puede ser el de la victoria Riquelme Lucas Tiene mucho espacio para la banda ahora A ver si esto termina gol Riquelme Con esto se están poniendo adelante en el marcador La pizarra les favorece Lo fueron a buscar Lo están logrando La verdad Que nadie se lo puede creer Fernando La defensa no va a poder dormir En caso de un gol justo cuando Ya no queda tiempo Para dar la vuelta Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Y acá define el partido A sentarse Que acá no hay festejo De gol alguno Hay guardameta Siguen abajo Fernando Pero las posibilidades Del empate Están ahí Balón cargado de peligro Se viene el cabezazo El balón que ha pasado Cerca del poste Atacan ahora Buscan empatarlo Antes del cierre Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo Lo que tenía que hacer Tiene la pelota Y cuenta con opciones Ese buen cintro La pelota que se va desviada Pero muy desviada Viviendo Le están sumando Dos minutos al partido Ahora se han quedado Con la pelota Botas el cintro Y es bueno Acá puede estar Se ha terminado el partido Todo por hoy Buena actuación De este equipo local La verdad Fernando Que el partido Me gustó mucho Fueron superiores El gol talgo Un poquito En llegar Pero la verdad Cuando uno lo busca Al final lo consigue El gol talgo Sonido El gol talgo Gracias por ver el video.